Noche 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 Yo lo vivo Entraremos en las luces que agarró y como abarcar mi libre todo son las mismas que alumbrano todos los corridors con subpantitos me regolab una aufa y entrar El día que no quise el regreso, siempre se vuelve al liberador. De la quieta calle, donde de código, tuya es tu vida, tuya es tu querer. Por qué, bajo el mundo, mirando de las estrellas, que con indiferencia, por qué, 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 por qué. Sentir que es un sordo la vida, de veinte años no es nada, es de venir la mirada, es grande en la sombra. Sentir que es un sordo la vida, de veinte años no es nada, es de venir la mirada, es de venir la mirada, es de venir la mirada. En dulce recuerdo que es otra vez. Se arrastré por el temor, la vergüenza de haber sido el dolor, de ya no ser. No, fue nada del sombrero, cuantas veces se embosara, una lágrima somada yo no pude esconder. Si crucé por los caminos, como un palla que el destino se ha empeñado en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje. Si crucé por los caminos, como un palla que el destino se ha empeñado en deshacer. Si crucé por los caminos, como un palla que el destino se ha empeñado en deshacer. Sí señor, Franco Luciani.